que hay gente de youtube aquí estamos así que con un nuevo vídeo para el canal y esta vez aquí venimos presentando en la nueva la nueva la nueva como le puedo decir a ustedes chat amistosa de la copa del rey vamos a ver qué quieren jugar con by procraft 90 vamos a ver quién quiere vale ando de puta trancado pero eso no me impide que haga vídeos el tiempo pero pero vale hay que hacer hay que hacer un buen vídeo y vamos a ver quién es la batalla y nestor gamer 197 ese va a jugar con by procraft 90 viva las chispitas vale el mayor premio que han dado aquí vale tirar los murciélagos el chaval muy buena jugada el minero con veneno vale vale le tiramos el no 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 me mola andar así chaquetes no me mola andar así vale debemos dejar la torre casi más o menos por ahí más o menos pero vamos el puto pk viene para acá tenemos les el cohete ojalá que le demos al pk le dimos le dimos le dimos le dimos un toquecito un toquecito como se le dice aquí en nicaragua esta vez no puto esta vez no vale y perdóname por irme un un rato de youtube no fue un rato pero me fui un montón yo sé acepto que fue un montón pero ya estaré haciendo vídeos porque estaba muy ocupado con mis tareas ni de tuyos ustedes dirán feo falso falso que es un puto que no quiere subir vídeos pero en el nelson nelson yo siempre he querido subir vídeos y siempre me gustó la cosa de youtube pero quiero tratar de subir más vídeos a youtube porque me encanta mi gusto de ser youtuber pero no soy un la puta de parque no no pegues no pegues puta no pegas así como se les como yo les decía que ustedes me quieren a mí vale no sé si ustedes me quieren pero yo los amo a ustedes porque son mi familia vale y le botamos esa torre a ese cabrón vale tiramos la chis que estúpido tirel me que esbirro hostia me cae de puta madre andar así no sé me siento fake no me siento premium es es que esa cosa no me hace sentir premium chaquetis yo soy premium pero eso eso no me hace sentir premium no sé por qué ya hostia dos chispitas dos chispitas no 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 aléjate puto aléjate pégale 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 no el pego pégale 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 no joda tío vale tira el puto pk para entretener lo que venga para que el mundo entretener lo que venga para que el puto vale 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 no pegarás no pegarás no pegarás no pegarás puto porque yo te mando bitch hostia de vuelta con esa trancada de no 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 pegues no pegues no pegues hostia no pegues me tienes de puta madre pegándole a la torre y el cabrón no sé si sabe que yo estoy grabando no sé no sé si tiene no sé si sabe que yo soy mini youtuber o que huea o que guata fuck pero el chaquetis está jugando tranquilo madre está haciendo huevo ahí hijo de puta hostia ya estoy en la ya estoy en la conchuda ya estoy en la conchuda ya estoy en la conchuda chaquetis vamos 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 que le podemos hacer huevos le podemos hacer huevo otro otro hostia hostia todo que el hijo de no 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 me va a impedir eso no me va a impedir nada gané chaquetis gané chaquetis ganador bye brocraft 90 jugaste bien Néstor Gamer pero te mereces un saludo vale esta que mola esta que mola este nuevo esta copa de baraja baraja ciega esta de puta madre chaquetes y ese no lo he completado porque a ver soy un fave, soy un puto soy un cabrón o sea mañana haré un video que no se como hacerlo pero quiero hacer un video de puta madre que quede de todo que quede todo cachondo ustedes me entienden todo cachondido el video quiero tratar de hacer un video con unos amigos que son que son brothers que son chaquetes como yo vale quiero que me salga el mega caballero eso lo he pedido, he rezado he rezado el ave maria para que me salga este wey he rezado a los 14 mil santos que hay en el mundo para que me salga este wey a chaquetes no sabe cuanto tiempo he esperado para que me salga este wey no me ha salido y no me ha salido como que me voy a ir saliendo en este cofre como que me voy a ir saliendo en este cofre no no me sale nada que puta madre soy un puto imbécil gastar mi gema soy valeverguista hostia vale espero que el video les haya molado mucho espero que el video sea de su agrado espero que me sigan en youtube que se suscriban compartan a sus abuelas a sus novias a a todo a todo lo que ustedes quieran pero espero que les haya encantado el video espero que se suscriban que comenten que den like que le digan a sus amigos spamear y hasta la próxima ok chao chau